Estoy muy emocionada de estar aquí con Sami. Hola mi amor. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Gracias. Te ves impecable. Gracias mi vida. Como siempre. Gracias. Y ya que te tenemos acá en Red Carpet Roomba, queremos saber todos tus secretos. Bueno, primeramente quiero dar las gracias a Charlie, a Charlie Labson. Lo quiero mucho y todo lo que él hace es primera clase. Sus joyas que vende, sus carteras. Son cosas espectaculares, brillantes, que a mí me fascinan, por supuesto. Una de las cosas que tiene Charlie, que sabe mis gustos y sabe que me encanta todo, un poco excesivo, así que los brillantes más grandes me los consigue él. Las esmeraldas más grandes, así que tengo una de 10 kilates que me consiguió. Ahora que estás en Mira Quién Baila, me imagino que no tienes mucho tiempo para dedicarte a tu persona, a tu belleza. No estás equivocada. Aunque no tengas mucho tiempo. ¿Cómo haces? Bueno, fíjate que a mí me encanta lucir bien, porque el dicho mío es que si tú luces bien, yo luzco mejor. Pero lo mejor del mundo es bailar, porque yo nunca había experimentado tanto dolor en mi vida. Todo me duele, hasta el pelo, las orejas. Pero esto como es música, pues me entusiasma, me muevo, las bailarinas son divinas. Todo el equipo, la verdad, de Mira Quién Baila, me ha hecho sentir como un rey. Es mi momento que me mimen a mí, porque me paso la vida mimando a todo el mundo. Y si votan por mí, yo voy a tu casa con una maletica y te hago, mira, el corte, el tinte, los rayitos, maquillaje gratis. Esto se llama chantaje de belleza. Así que vota por Sammy, hashtag Team Sammy, para que tú veas cómo llega a tu casa. A que sí.